¿Ese malo es igual? Lo que vos quieras, Fern, ¿qué querés que sea? Lo que vos quieras, Fern, ¿qué querés que sea? Joder, va a ser malo entonces. ¿Se furró al cofre? Dale, que se descongela y empieza el... No, tiene un chat igual. Ah, no, no tiene ningún chat. Oh, fuck. Ah, es buena. Sí, pero después dice que le encanta matar gente y un culeado, un hijo de puta, y vos le decís que no, vos no te vas a ningún lado de acá. Y se hacen cagar. Yo solo te veo. Ah, pero después hay un chat primero. Poner el bicho de fuego a eso. Sí. Y... Y... Bufedo a... ¡Ah, no! Se le fue el chile a todos. Ah, no. 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 No se pone la mierda. A ver... Ahora le toca a yo. Y... Para Fede. Ramea, Fede. Ramea. ¿Atravesarme? No. No me deja. Yo no te veo ni con la animación de que casteaste el desquilo, brud. Ah, no. Mirá. Ahí estaba bloqueado. Mirá que raro. ¿Alto o qué? Ah, bueno. Listo. ¿Esto cómo le pegabas y... ¿Rotazo ahora? Serenade a Nick. Nick. Ah, no. Es cierto que está Nick con nosotros a veces. Bueno. Así. El... Barrage, guardatelo para el chaboncito. Sí, igual. Si va a tener un diálogo seguramente... Voy a poder cargar todas las... A menos que un culiao le pegue antes. No. No, no, no. Ah, pará. Esa es la explosiva. No. ¿A cuánto pega... La piña? Nuno. Me pega más que todo lo otro Fala siempre la granada Ay no fue esta Bueno yo me aleé Buééé Buééé Ay chato de puta